Ando por la calle desolada de mi barrio, busco los detalles en grafitis incendiarios Estoy en paro pero no me detengo, hay que inventar, pues me lo invento Hacia atrás ni para tomar impulso, vienen tiempos de lucha, territorios convulsos Si no lo haces por mía, hazlo por ti, no seas idiota, en tu tejado tienes la pelota ¿Democracia dónde? ¿Terrorista quién? Rojo Cancionero es uno de los grupos emergentes en un momento de tensión social En que la población parece necesitar recordar los viejos himnos de combate Hoy nos hemos venido aquí a las fiestas de la Carmela para conocer toda la historia de este grupo En su hábitat natural y contada por ellos mismos A ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón Lo mismo te movilizan, manizante imperialista, lucha obreno feminista Que el fregado solidario paraliza en donde se hace no importa ¡Vámonos! Acariciando un futuro, sin Dios ni amo ni muro Calopando contra el viento, regalándole tu tiempo al personal A ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista de la razón A ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista del arrastrón. Siempre sin un punto duro, tienes ya pelado el culo, en la ocupación nocturno un sur será. Vienes de pegar carteles, sin tiempo para la fiesta, hay que montar una fiesta, detenidas libertad. A ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista del arrastrón. A ti activista, a ti corazón, a ti optimista del arrastrón. Y asamblea en asamblea disparabas tu talento, dándote al 100% para activar la pelea. El estante de la vida, no te pares, no te rindas, eres la luz y la guía, salud, lucha y alegría. A ti activista, a ti corazón, a ti optimista de la voluntad, a ti pesimista del arrastrón. A ti pesimista del arrastrón, a ti pesimista del arrastrón. A ti pesimista del arrastrón, a ti pesimista del arrastrón. les subían gente y acogían gente en casa, eso les unió en su momento, en su época y luego yo creo que el destino un poco nos juntó a nosotros y en un homenaje a nuestros padres, un encuentro así para hacer un homenaje a nuestros padres surgió este rojo cancionero que con el tiempo no solamente nos dimos cuenta de que eran nuestros padres de la canción y de la poesía, de Pepe Ortega y Rafael Amor sino que había una lista muy grande de artistas y poetas que había que volver a cantar porque estaban silenciados por los medios no se escucha en la radio ni en la televisión por ende parece que no existiese, las nuevas generaciones no saben que existe Armando Tejada Gómez que existen grandes poetas, bueno, Armando Tejada Gómez porque para mí es un referente importante creador del nuevo cancionero latinoamericano entonces en ese ejercicio de memoria nos hicimos el punto de partida para el rojo cancionero y a partir de ahí lo hicimos para quedarnos a gusto y llevamos cuatro para cinco años ya con cuatro discos a las espaldas, muchos escenarios mucha gente con la que hemos coincidido, muchos artistas y no deja de sorprendernos el buen recibimiento que tiene con la gente parece que hacía falta y hemos lo administrado la verdad es que no tenemos ni idea de cuál es el secreto para poder crecer al margen de eso nosotros hemos ido andando nuestro camino y resolviendo lo que nos encontrábamos como podíamos tampoco es que tuviésemos, digamos, como una hoja de ruta muy clara de hecho, como comentaba Salvador, pues Rojo, cancionero, nace casi como una necesidad fisiológica de quedarnos a gusto sobre lo que pensamos y hacer un espectáculo que nos llenase porque nosotros ya trabajábamos juntos haciendo proyectos de teatro infantil teatro para niños, cuentacuentos, monólogos de humor, musicábamos eventos en general y así y Rojo, cancionero, pues, usó hacerlo desde lo que tú llevas en el alma y en el corazón ¿qué pasa? que desde el principio optamos por un formato anticrisis, digamos un formato clásico también porque nosotros nos identificamos con la tradición de la juglaría con la tradición de los cronistas culturales de la época que nos ha tocado vivir de su relación con la memoria y con la época que le tocó vivir a otras personas y de la que podemos extraer un montón de aprendizajes, ¿no? y digamos que en coherencia con esa tradición y con ese aprendizaje y esa mochila que ya llevábamos tanto de su padre Rafael como de mí o Pepe pues optamos por un modelo que somos dos y una guitarra con lo cual, pues, tiene más facilidad que es más facilidad para adaptarte que si eres una banda que lleva una batería, un bajo, no sé cuántos vientos y tal y luego nosotros lo que hemos procurado siempre es autoproducirnos e intentar sí concienciar a los colectivos, a las organizaciones porque hay una cultura, una cierta cultura del todo gratis de que los músicos, pues, nadie se para pensar cómo pagamos las facturas y las cosas que tenemos que pagar como cualquier trabajador y siempre tenemos que estar gratis a disposición de... y tiene que haber un equilibrio nosotros siempre nos hemos ofrecido con una flexibilidad enorme pero sí que pidiendo un cierto compromiso aparte a los colectivos porque somos trabajadores y como tales tenemos que cubrir nuestras necesidades vitales, ¿no? y creemos que por medio de la venta de los discos lo hemos conseguido en cierto modo, la gente sabe que cuando nos compra un disco está aportando directamente a... no hay intermediarios, no hay discográfica no hay canal Yemen, no hay todas esas cosas hay dos trabajadores con sus familias detrás que a veces viven y a veces sobreviven con su trabajo comprometido en la cultura fuera de los circuitos oficiales nosotros nos contaba un amigo, nos decía bueno, lo bueno que tiene el rojo cancionero lo que hacéis vosotros es que yo puedo venir con mi viejo a escuchar estas canciones mi padre se emociona, yo me lo paso bien y nos aúna la fuerza y la energía de esas canciones reivindicativas y el combate en sí de la gente de abajo por sus derechos sociales porque no saquen arrastras a una familia de una casa con violencia policial porque no puede pagarla y por un montón de cosas que estamos viviendo necesita también una banda sonora que le acompañe para que quede memoria sensorial la memoria es algo mucho más complejo que lo puramente escrito también es sensorial y también creemos que las canciones de Rojo Cancionero aportan que conectan todo un mundo emocional de las generaciones que nos precedieron con las generaciones que estamos creciendo a día de hoy yo creo que en la cultura como en todo lo demás se manifiesta como que estamos en un momento de transición o yo por lo menos quiero planteármelo así un momento de muerte de lo viejo y de nacimiento de lo nuevo por un lado hay un desastre en lo que es el sector cultural con la subida del IVA con pérdida de millones de espectadores en teatros, en salas con una cultura, con una oferta cultural en una ciudad como Madrid supuestamente como Polita y con 5 millones de habitantes en el que cada vez hay menos salas para hacer conciertos y actuaciones en directo y las que hay pues son en condiciones cada vez más complicadas de acceso por lo tanto nosotros creemos que por otro lado la gente está desarrollando la capacidad de encontrar la manera de que la cultura popular que existe porque hay un montón de chavales y de chavalas en los barrios que hacen rap, que hacen teatro que hacen cosas para los críos, para los mayores gente que hace humor, gente con un talento absolutamente impresionante en artes escénicas o en cualquier otra expresión cultural pero que sencillamente no tiene vía de salida por el circuito oficial de la cultura que es un circuito cerrado y además políticamente completamente censurado para cualquier expresión crítica pero la propia gente, el propio movimiento popular autoorganizado en forma de ateneos populares locales asociativos, fiestas populares como esta Carmela que se ha conseguido este espacio con una lucha vecinal detrás fortísima sí que está consiguiendo aflorar desde abajo una cultura popular nueva que se funde con lo anterior que tiene nuevas expresiones en forma de grupos de rap, un montón de cosas y que yo creo que será la cultura de lo nuevo que están haciendo poco a poco le tengo que acomodar porque... está empezando acá les dejo no me llames extranjero porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre la tierra de donde vengo no me llames extranjero porque fue distinto el seno o porque acudió mi infancia o porque acudió mi infancia otro idioma de los cuentos no me llames extranjero si en el amor de una madre tuvimos la misma luz en el canto y en el beso con que no sueñan igual las madres contra su pecho no me llames extranjero ni pienses de donde vengo mejor saber dónde vamos a dónde nos lleva el tiempo no me llames extranjero porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío y me cobija tu techo no me llames extranjero tu trigo es como mi trigo tu mano como la mía tu fuego como mi fuego y el hambre no avisa nunca vive cambiando de dueño y me llamas extranjero porque me trajo un camino porque nací en otro pueblo porque conozco otros bares y un día zarpe de otro puerto si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos los amigos que nos nombran y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso no me llames extranjero traemos el mismo grito el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos cuando no existían fronteras antes que vinieran ellos los que dividen y matan los que roban los que mienten los que venden nuestros sueños ellos son ellos son los que inventaron esta palabra extranjero no me llames extranjero que es una palabra triste es una palabra helada huele a olvido y a destierro no me llames extranjero piensa en tu niño y el mío como corren de la mano hasta el final del sendero no lo llames extranjero ellos no saben de idioma de límite ni van de la milanos se van al cielo por una risa panoma que nos reúne en el vuelo no me llames extranjero piensa en tu hermano y el mío el cuerpo lleno de balas besando de fuerte en el suelo esos no eran extranjeros se conocían de siempre por la libertad eterna igual de libres murieron no me llames extranjero mírame bien a los ojos mucho más allá del odio el egoísmo y el miedo y verás que soy un hombre no puedo ser extranjero que cada cual se piense lo que hizo porque no hay pan para tanto chorizo que todo el pueblo piense lo que hizo porque no hay pan para tanto chorizo que el pueblo entero piense lo que hizo con el paisaje con el paisaje ruso a la asamblea del paseo pero lejos sigue la pelea los dueños de todo matan el futuro hace falta manos que derriblen muros no sé si podremos ir vallando el rumbo que no hay pan para tanto chorizo que no hay pan para tanto chorizo que no hay pan para tanto chorizo que el pueblo entero piense lo que hizo porque no hay pan para tanto chorizo que no hay pan para tanto chorizo que no hay pan para tanto chorizo claro que también t